muy buenas gente bienvenidos de nuevo al canal y estamos en minecraft estamos en un tal análisis de mod estamos en un mod bastante chulo que es como para darle toques de rol al juego lo primero que añade es esto el mod que es la oveja normal y corriente que ahora al matarla nos suelta cordero es una nueva comida y añade todas estas cosas de aquí todas estas cosas de aquí es decir añade pues unas tumbitas añade un dungeon coft vamos a coger esto algunas cosas para ir enseñándolas añade el cofre este como veis es un cofre raro es un cofre chiquitito pero está bastante gracioso que se fabrica no se puede porque es de dungeon esto por ejemplo se fabrica con una espada y un ancha las escaleras con estas pues así vale son cositas bastante graciosas el tipo de rol como veis pues muchos son decorativas este es el wilder fighter vale nos mete también los ropes que son unos palos unos barriles para meter cosas que están bastante bien vamos a hacer esto de día un momentito ahora mete esto me meten dos tipos de setas que es donde están a ver fuera 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 y también el conejo cocinados no este no es un huevo este es lo antiguo nada fuera mete la greenstone mete también el libro aquí está no que importa alargue el recipiente así así tiqui 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 los puentes vale y mete bolsita y pues así vale la potiente mete esto esto está en progreso es decir hay bastantes cosas que aún no están porque el moto ya lo estamos haciendo está haciendo y la verdad por si tiene algunos fallos también los barriles estos así vale vamos a enseñar todo esto vale esto es como una fogatita como veis arde de verdad y si hacemos clic derecho bien y activo automáticamente la mierda esta sin darme cuenta como veis aún no no funciona pues está todavía en progreso es decir algunas cosas no funcionan pero como veis lo que es el el detalle este pues está bastante bien no el de las fogatitas luego tenemos esto que son como puentecitos bastante chulos que podemos hacer vamos a subirnos por aquí arriba por ejemplo vamos a poner aquí este vamos a romper esto vale vamos a hacer así clic aunque sería el revés sería así clic derecho y ahora hacemos así vaya porque vaya vamos por aquí y con clic derecho lo vamos colocando así a ver hola hola tú serio venga vale y podemos ir colgando pues nuestro puentecito y se puede pasar fácilmente lo único que es eso y como está todavía en construcción si nos vamos por los bordes la cuerda no nos frena y nos caemos pero bueno luego está la pulse que es una especie como de bolsita que aún está haciéndose en progreso pero está bastante bien luego están los setas que añaden que están estas setas la red mushroom y las brown mushroom son como las antiguas son nuevas es decir son aparte no y luego pues las monedas de oro que si mal no recuerdo eran para intercambiarse algo pero ahora mismo no me acuerdo lo que era además de añadirnos lo que sería la piel esta y el teleport scroll que es lo más interesante por el simple hecho de Etof nosotros como veis teleport podemos activar y marcando nuestra de esta con un bonfire podríamos teletransportarnos y eso está bastante bien también tenemos cubitos así para decorar que es lo que me va a añadir son cositas así para decorar y es lo más gracioso porque ahora podemos coger así cogemos la botella y a ver podemos colocarla por el suelo o sea podemos hacer nuestras pociones y colocarlas por el suelo eso está bastante gracioso no tenemos el rope anchor porque los cojo de 64 en 64 por 11 la torch y la torch vale tenemos esto y esto vale esto es pues una base vale y si hacemos así vale no funciona muy bien no funciona muy bien vale espérate un momento yo creo que esto va así vale vale es que son antoches para poner las paredes tenemos la apagada para poner las apagadas que la verdad yo pues algunas las pondría en mi casa así probadas o para hacer un castigo o algo así las pones apagadas las pones encendidas y la verdad se queda bastante graciosete no es como wow además de que lo que es en la miniatura cuando estoy viendo la mano queda bastante bien las gold coins aún no se para que se funcionan pero no se tiene un crafteo esto todo se puede craftear así es decir algunas cosas se pueden craftear otras cosas no se pueden craftear como las torch no se pueden craftear el puente si que se hace con dos ropes dos cuerdas y tres slabs el shiptear eso también está en progreso es decir muchas cosas aún se están fabricando porque es un mod en construcción aún y la verdad tiene muchos fallitos pero lo mejor es eso es decir es un mod que están haciendo y que la verdad está bastante bien porque es un mod bastante grande en sí dan bastantes cositas y como estáis viendo también nos añaden estos estandartes muy graciosos como de guerra o así y a ver si rompemos y limpiamos esto hacemos esto del día hacemos así tenemos nuestro estandarte que imagino que se podrán modificar además que como veis se mueven con el viento y eso está bastante bien y eso está bastante bien estaría gracioso que se pudiese modificar y como último voy a enseñar la escalera que se fabrica así con tres lingotes de hierro que la verdad es bastante útil ya que además es más bonita la ponéis y es como no es una escalera es una cadena es una cadenita que podéis ponerla sobre todo para decorar lo que sería la puerta de los castillos y tal parece una escalera desde aquí parece una escalera y como veis es una cadenita por la cual se puede subir cuesta un poco pero se puede subir y para decorar lo que es decorar se queda muy bien y bueno chicos este hasta aquí el vídeo de hoy es para la 1.8 este mod seguramente lo utilice para la serie de mods que quería hacer y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado suscribiros si os gusta el contenido recordad que abajo tenéis una manita con la de dar like que me ayuda mucho y un saludito y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo